Padre amado, hoy empiezo mi día en tu presencia, pidiendo que tú me guíes, me llenes de tu sabiduría y de tus propósitos. Padre, oro por tu protección para comenzar este día. Tú eres mi escondite y bajo tus alas siempre puedo encontrar el refugio de las peores cosas en este mundo. Señor, protégeme de los problemas donde quiera que vaya y mantén el mal lejos de mí. No importa donde esté, yo te miraré como mi protector, el que lucha por mí todos los días. Pero hoy pido que tú seas quien vaya delante de mí. Padre, ve ya derrotando todas las cosas que el maligno estaba preparando para mi mal. Protege mi vida, mi matrimonio, mi sanidad y la vida de mis hijos. Padre, tu amor y fidelidad, junto con tu bondad y misericordia, me rodean a diario. Por lo que no temeré lo que pueda venir en mi contra. Mi confianza no estará en el hombre. Mi confianza estará en el creador de los cielos y la tierra. Mi Dios omnipotente y poderoso. Padre, te doy gracias por tu amor no merecido. Hoy quiero vivir un día de bendición. Me pongo en este momento bajo tus alas de protección. Te pido, Padre, que todo lo que no venga de tu mano, tú me des la sabiduría para reconocer que aunque en mis ojos pueda ser algo bueno, pero dame la sabiduría para reconocer que si no viene de tu presencia y no es para mi bien, ayúdame a rechazarlo. Padre, dame sabiduría que no viene de este mundo, sino que viene del cielo. Ayúdame el día de hoy a ver cosas que no puedo ver con mis ojos humanos. Llena mi mente de ideas y de pensamientos del cielo para abrir oportunidades aquí en la tierra que tú solo abres a tus hijos amados. Que hoy sea un día lleno de sabiduría, lleno de bendición, donde solo caminaré en los pasos que tú me alumbras. Que así sea mi Padre celestial. Te amo porque tú nos amaste primero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.